El dinero ya es tuyo, reza solo una vez esta oración y lo vas a recibir, esto funciona. Hoy voy a darte una oración metafísica para que atraigas dinero, solamente tenés que escucharla. Escucharla con mucha fe, con mucha fuerza, con mucha emoción y vas a ver como automáticamente te empezás a sentir mucho mejor hacia el dinero, empezás a sentir una vibración mucho más elevada y automáticamente vas a empezar a atraer dinero a tu vida. Es una oración de la que hablaba mucho también Connie Méndez y ella enseñaba esto con metafísica, a través de la tabla esmeralda. Connie Méndez decía, como es arriba, es abajo, como es dentro, es fuera. Esto significa, como sea en tu mente, será en la materia. Todo lo que vos tengas en tu mente lo vas a ver reflejado en tu mundo, por eso es tan importante que escuches esta oración y que la escuches con emoción. Porque no solamente Connie Méndez lo explicaba, sino que ahora también la ciencia lo ha descubierto y lo ha revelado. Pero la oración, la verdadera oración, es el sentimiento, porque el sentimiento es lo que atrae. La ciencia explica esto y dice que el pensamiento solo no alcanza porque emite una carga eléctrica y el sentimiento emite una carga magnética. La suma de los dos es lo que ejerce un campo electromagnético. Eso es lo que va al universo, impacta, choca con todas las ondas que hay en el universo, el universo lo capta y nos devuelve lo que vibra de manera similar. Entonces si nosotros podemos sentir que ya somos abundantes, sentir que ya tenemos más dinero, sentir que el dinero efectivamente está llegando a nuestra vida, eso se manifiesta por ley de la atracción. Lo único que necesitamos hacer es entender y emitir la vibración, la vibración del deseo ya concedido. Y esto lo han explicado muchas más personas. Connie Méndez lo explicaba así, pero ella leía la Biblia y lo aprendió el mismísimo Jesús. En la Biblia Jesús dijo, todo lo que pidas en oración cree que ya lo has recibido y lo recibirás. Esto significa, sentí de antemano como si ya lo tuvieras y lo vas a tener. Por eso es que esta oración es tan importante y tan poderosa. Yo te la voy a dar ahora, la oración. Solamente tenés que escucharla una vez o dos o tres si querés, porque mientras más la escuches mejor te vas a sentir. Y mientras mejor te sientas, antes vas a traer dinero a tu vida. Entonces vos escuchala con fe, pero sobre todo cada palabra sintiéndola internamente. Sentila como que cada palabra es real, cada palabra está sucediendo, cada palabra está llegando a tu vida. Y vas a ver cómo automáticamente vas a elevar tu frecuencia. Ahora mismo, cerrá los ojos y escuchá la oración. Escuchala y sentila, vas a ver cómo cambia tu vida. La oración dice así. El dinero es bueno, lo amo y me ama. Merezco todo el dinero que quiero, porque yo soy valor. Soy abundancia infinita e ilimitada. Todo lo que doy se me regresa multiplicado. El dinero siempre busca formas de llegar a mí. En mi realidad reina la abundancia. Soy capaz de generar todo lo que deseo. Entre más me valoro, más llega el dinero a mí. Estoy abierto a recibir riqueza y abundancia, porque la abundancia está a mi alcance. Mis pensamientos crean mi realidad y yo soy una persona abundante. Bendigo el dinero que tengo, porque soy completamente próspero. El universo siempre está cuidando de mí y de mi prosperidad. Estoy a salvo. Confío en la vida. Nuevas y grandes venidas de ingresos se abren ante mí. Mi abundancia crece día a día. Recibo ingresos económicos de lugares esperados e inesperados. Me abro a recibir la abundancia infinita, porque yo soy abundancia. Mis ingresos siempre superan a mis gastos. Soy un imán para el dinero. Es seguro para mí tener abundancia. Acepto la abundancia ilimitada de este universo. Tengo dinero para todo lo que quiero y necesito. Yo merezco el dinero. Lo gasto con sensatez. Me doy permiso para prosperar. Merezco todo lo bueno de la vida. Elijo siempre lo que me beneficia. Y vivo en un mundo muy próspero. Escuchala de nuevo. Escuchala varias veces. Hasta que lo sientas internamente. Cuando sientas la vibración del dinero en tu corazón. Levantate porque vas a ver como ese día automáticamente atraes dinero en abundancia. Pone también en los comentarios. Hecho está. Si llegaste hasta acá. Si la escuchaste. Y no olvides que podés también suscribirte. Dejar un like. Para seguir expandiendo este mensaje. Y mirar este video que te dejo en pantalla. Con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad. Y ley de la atracción. Y ley de la atracción.